Espero que esta vez ya no me necesites más Pues yo hice una lista y tú no estás Una lista de las cosas que me han salido bien Y de las más bonitas creo también Sé que darías por estar Matarías por estar Esta es otra lista de las cosas que están Un hombre aparece un poco más Ni siquiera sé dónde esta lista acabará Pues en el basurero nada más sé Que darías por no estar Matarías por no estar Música Música Sé que darías por estar Sé que darías por estar Sé que darías por estar Matarías por estar Sé que darías por estar Sé que darías por estar